esta noche se va a presentar en el auditorio nacional del sobre con el unipersonal las cosas maravillosas la obra de los británicos duncan mcmillan nadie nombra nunca los autores johnny donahoe y johnny donahoe que también ha tenido un gran suceso me gusta la palabra en la escena porteña es una obra ahora vamos a hablar pero pero bueno creo que trasciende digamos las islas británicas trasciende argentina me parece que ha expandido por otro lado universal sí y obviamente han cambiado los intérpretes dependiendo del país y obviamente en argentina mismo primero fue peter lanzani luego vino franco massini que ya la trajo a uruguay el año pasado y ahora es el turno del conductor de de perros de la calle entre otros proyectos a quien conocemos y dependiendo de la generación este desde hace 20 30 15 años y cada generación se ha habido encontrando con diferentes andys a lo largo de su vida el conductor de ph por ejemplo también y más atrás en el tiempo que hay mucha gente recuerda por su pasaje en cqc bienvenido ahora sigo formalmente no andan sapo juanchito bien 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 vos bien el barco se movía al barco se movía no sé lo que fue el mar fue un espectáculo se caían las botellas gente vomitando empezaron a repartir las bolsas a que lo veían blanco yo transmitiendo en vivo para perder la calle y se veía el mar el mar del río un desastre todo negro rada que estaba blanco salinas que se quedó 20 minutos lanzando de peter lanzan y salinas y si todos 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 le dimos barco la locura así de la mañana coincidieron de casualidad el mono de capanga también con la experiencia que tiene te decía no le va a afectar a un marido no necesitaba un par de gritos con un par de gritos que tomó el 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 de capanga el yogur loco bueno cómo estás bien bien un gusto estar acá vamos a hablar un poco de ahora es en ratito no vas a ir yo dije no es muy son las cinco de la tarde soy de la noche tengo que descansar mi jersey programa más escuchado en la radiofonía uruguaya tenés que ir y yo respeto eso por supuesto y obviamente esa fue si bien no no fue ya no fue ya no no fue ya bueno bien entonces este así que aquí estoy bueno arriba esta obra que es un unipersonal que se presentan en el en el auditorio sobre que es un escenario digamos clásico cuando en otros lados la obra este más un ambiente más más circular no por si si quieren hay hay una versión que se puede ver en max en este momento no si no me equivoco que no sé si tiene mucho que ver con este la que vos presentas mira la versión de max es un poco la que hizo johnny johnny que es uno de los coautores de la obra es un estandapero inglés si esa versión es se grabó durante tres noches en nueva york me di escápola me dijo la directora que es muy genia y me dijo tengo una obra para vos hacer es quiero que las voces yo no estoy para hacer teatro estoy quemado la radio la tele hijo chiquito estoy quemado le digo no estoy mejor mirala y miré esa versión que dijiste y no te miento de verdad a los 10 minutos la llamé y dije la hago no sabía cómo seguía no tenía idea pero tiene algo no pues desde el vamos te atrapa porque es interactiva aparte ya te presenta que es una temática jodida que es el suicidio la viste sí pues si no estás hablando muy bien no 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 la vi la vi la vi la vi la vi bueno pero te atrapa los 10 minutos igual a los 10 minutos te juro que sí a los 10 minutos decís esto necesito hacerlo porque tiene mucho que ver con lo que hice toda mi vida que es una mezcla de algo de improvisación algo de riesgo emoción y partes muy divertidas y a mí eso ese frío caliente aparte yo los británicos para para abordar ese tipo de temas cierto humor seco y negro que tienen por momento y muy concreto son especialistas no está muy bueno está escrita brillantemente viste alguno yo siempre le digo una cosa una buena y una mala mira si me venís a ver a mí para que te cuentes historias que usted no es porque si vos me ves a mí quiere decir que hice mal mi trabajo porque me decía yo acá puedo hacer ese chiste así un chiste no nada eso no eso no me fue puliendo entonces estoy muy contento con esta versión que cuenta esta historia y realmente está está muy bien escrita está para mí es una obra brillante así que tuve que estudiar mucho pero muy contento de traerlo de uruguay acá en youtube lo pueden ver ahora están viendo el digamos el tráiler de la de max ese no soy yo ese no soy yo ese tampoco es johnny donahoe claro si ese es johnny donahoe ahí está lo que pasa es que johnny donahoe me gustan los números así johnny donahoe hace una versión como la que hizo peter lanzani que es todos en escenario ya poca gente en el auditorio nacional del sodre como sabés un macho va a ver algunos en escenario que son los que terminan como de alguna forma participando y el resto la mira le hicimos en mar del plata hicimos así en un teatro grande y funciona muy bien pero pero hace una preselección en la entrada digamos en el folleto no no todo mira siempre lo hacemos esto puede ser esto puede ser fíjate como no sé qué vamos con me y vamos elegimos el momento por eso eso es lo más lindo que ese riesgo de como como expone iguales perdón pero no te expone cuando cuando tienes que actuar cuando sos el el interactivo es lindo es colaborar con la narración no es que te expone como a ver cuando el mago te agarra el mago y vos te querés morir o cuando te agarra el propio estandapero si te agarra de pinta también te agarra de punto de salte pinta se llama acá y la pasas como el orto pagaste una entrada me tomo de forro la pasé como el orto no esto es otra cosa no te ayuda a contar esta historia es linda emocionante y el público y hacer las cosas para el público ahí en vivo una persona de radio de televisión o sea dar esos pasos al principio te cuesta mucho fue con naturalidad porque también vos eras una persona de radio de televisión no el escenario es distinto es distinto no es distinto pero tenías roce porque también fuiste notero entonces el roce con a mí no pero es muy distinto mirá a mí no me cuesta la improvisación es si vos me largas acá y decís hay que hacer hasta las nueve de la noche radio y no tenemos nada la hacemos la hacemos me largas en un escenario con un micrófono y gente y hay que la hacemos pero esto es muy preciso y hay que estudiar mucha mucha letra y en el medio de esa letra en la improvisación que también está como planificada cosas que pueden pasar imagínate que hay gente por ahí te sobreactúa por los nervios no habla y todo tenés una manera de manejarlo es muy distinto a las cosas que hice así que si me asustaba al principio me costó un montón porque era mucha letra y vos pensás cuando tenés mucha letra y no sos un actor no soy darín que está por ahí acostumbrado de los ocho años entonces tengo la letra tengo que ver dónde paro tengo que ver qué hago cómo resuelvo la situación y es un tema conectar temas porque si no te hago una letra y eso es un tema jodido aparte no está hablando de la salud mental no o sea está está digamos la presencia del suicidio constantemente está esa presencia pero tiene una mirada luminosa de la vida de verdad o sea el tema es re es difícil pero una mirada luminosa de alguien que quiere evitar eso con otra persona mirando las cosas lindas de la vida le va haciendo una lista y es un poco sobre eso va pasando de todo que la viste pero pero es lindo porque cuando vos te ponés vos salís movilizado y salís conectado con la vida es maravillosa y son un montón de cosas son cosas simples como conocer gente nueva compartir un mate encontró lugar para estacionar encontrarte negro raro en el barco cosas cosas chiquitas que si lo vas poniendo en una lista te hace que la vida sea espectacular no es solamente tener un hijo los grandes hijos de la plata hoy no sé qué irme de viaje sí por supuesto que eso sí pero hay cosas chiquitas que la suma de muchas cosas chiquitas te da unos momentos re lindo bueno y una familia hablando de estos temas de salud mental tu madre puede ser psicóloga mamá es psicóloga mi papá psicoanalista psiquiatra 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 mi hermano es ginecólogo de hecho vos estudiaste la carrera no sé yo estoy de psicología largué y sin también participé de todo tipo de cuestionamientos sexuales con mis amigos que venía le preguntamos a mi viejo consultas en vivo todo eso también me crias y a los 14 años sí sí tendría que hasta los 40 40 que preguntar tenía una fuente de conocimientos en la parte de la curación precoces y si viejo está así no siempre pregunté de balafuera joda consulté por supuesto y si este terapia por ejemplo de joven el jovencito me empecé más grande la de grande la verdad la terapia empecé más grande me parece que está buenísimo acá los uruguayos no hacen tanta terapia como nosotros no está muy extendida son los estereotipos viste que el argentino en este momento es global el tema de la salud mental me parece pospandemia viste se impuso en la agenda eso es global está en la agenda verdad se fue perdiendo eso de no hablo no claro no pero la terapia es para débiles es buenísima terapia se incluye por ejemplo digamos en los programas de salud mental a nivel nacional o sea yo creo que no sé qué pasa en argentina si también está extendido al nivel de las mutualistas no sé cómo se llama en argentina los centros hospitalarios donde la gente nada sí sí hay por supuesto sí sí la salud mental sí pero pero es verdad que la pandemia hizo un desastre con la salud mental con la gente que era ansiosa trastorno de ansiedad ataques de pánico de todo tipo de tres miedos que dos un desastre lo que hizo con la gente eso es verdad sí y ahí con la radio viste que absorbe mucho también nos va a pasar en la radio en la pandemia estuvo bueno y malo hacer radio en pandemia viste había que bancar la argentina estuvo en argentina fue una cuarentena larguísima para mí no estuvo bueno no pero no estuvo el rol del comunicador no conectado acompañando a la gente claro eso sí eso es un nexo fuiste pasaste a ser un nexo mucho más relevante en la pandemia porque la gente necesitaba escuchar algo sí pero pero cada uno en su casa hacíamos nosotros por zoom y vos hay que hacer una radio por zoom no no eso no eso es otro es otra cosa otros programas parece que es fácil pero no estuvimos todo el año por zoom y esto fue muy malo no está bien no no pero para la gente supongo una compañía y surgieron o sea que vos sabés que hoy empecé este hoy de mañana a mirar cosas no perro de la calle cosas viejas que se escuché me fui a la a la tv ataca me vi cómo estuvo ese viaje en el tiempo emocional no sabés que no sabés lo que fue ese viaje en el tiempo terminé mirando entrevistas a marina volván me di cuenta que ahora marina volván este volvió hace un tiempo con el tema de la dislexia tuvo dos hijos del éxico sí yo no hace mucho no escucho nada de marina volván bueno y tiene lesca de los 90 no era exacto la esa notera acá no algún lado se fue puede ser pero pero hablando de marina volván por el pajero machi sabe por qué porque estaba mirando la te lleva te lleva el youtube estaba mirando la tv ataca y estaban en un segmento leo fernández y juan de natales y juan de natales vos eras productor exactamente aparecías ahí en los créditos eran cuatro productores creo una cosa así y en un momento era una pregunta viste quién sería la pareja perfecta para fulanito no entonces iban a ir a la calle y la gente empezaba a responder y una persona respondía marina volván y que para qué será de la vía marina volván entraste echó entraste pero este no te quería llevar un poco para recorrer rápidamente tu carrera a ser la tv ataca derivando en el ahí empezaste como como arrancaste como llegaste ahí a la tv ataca año 90 91 90 si final de 90 estudiaba psicología tenía 19 y había algo que no quería hacer otra cosa no no me enganchaba había cambiado todas las carreras de psicología pero me había cambiado me había notado en kinesiología medicina en todo iba cambiando ese que es lo que hacía para nivelar y mi hermano conoció al productor comercial de la tv ataca entonces lo llamé y le digo che lo quiero conocer me dijo bueno dale querés laburar conmigo me hizo una entrevista puedes laburar conmigo y me llama el día siguiente me dijo bueno arrancamos perfecto se me quedó el auto el 9 de julio y no sé qué llevarlo a arreglar no sé quería hacer televisión te va a arreglarte bueno vamos a llevar la vista antes era un poco asito generación de ahora generación de cristal pero bueno me fui a arreglar el auto yo empecé y entonces digo no esto no me interesa a mí pero me interesan las ideas entonces me grababa con un mini cassette veía el programa salía a 7 de la tarde por atc canal 7 y grababa ideas 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 las mandaba un día me dice andame a buscar al estudio bueno voy a buscar al bar del canal entro al estudio y lo veo a pergolini en en el plató se pergolini de pelo largo y por primera vez en mi vida dije esto es lo que quiero hacer punto primera vez que tenía una claridad de algo que era ni psicología ni nada es esto y así entré en la tv ataca a las dos semanas de productor periodístico y a buscar información todo pero empecé como productor ni idea y y hacía las notas en la calle como productor para la gente preparaba las cosas esto lo otro pero era ingrato ser productor porque veía que los pies se llevaban él decía bárbaro con todo con la mira con la guita era mucho mejor le daban ropa todo y el productor era muy miserable el lugar de productor y era como che falta un alfiler me decía boludo falta un alfiler es una mierda esto hijo de puta te estuviste rascando toda la tarde boludo conseguí esto el otro donde te pongo la idea te pongo todo te paro la gente y te quejás por el alfiler dije nada yo me tengo que pasar del otro lado además yo lo veía bien como estrella yo creo que sí porque pasé de mucho que me trataron yo trato de si por lo menos cada tanto hago un chequeo dios y me voy a la mierda vuelvo entendés pero la tv ataca tuvo un bueno me pasé del otro lado conclusión corta duración corta duración ahí lo llamé a pergolini y le dije quiero estar en la radio me tomó una prueba fui a la radio seguía de productor y después fui productor ejecutivo un programa llamado rayo con modelos claro y yo quería hacer yo quería estar en el programa de mario de buena correa de dolor de barreiro mi primera nota uno uno con maría vázquez y para mí maría vázquez para yo el productor de todo eso primera nota me vino uruguay 30 de diciembre a punta del este a buscar la débora que estaba de novia con charlie alberti si no me equivoco y empezamos a hacer notas y así mandé ahí tenía 24 ponele y pero yo dije yo no quiero hacer de notero acá yo quiero hacer el programa de pergolini porque a mí se me había estado en la génesis de de un poco de pensando el el programa de un periodístico irónico una cosa así y bueno cuando surge ese que usé mario me dijo no yo te veo como productor periodístico no te veo en cámara pero insistí arranqué el primer programa dice una no también en el tren de la costa y no me presentaban cuatro programas no presentaron y le iba a que ver renuncia eso sí pero le me voy mejoró no para qué sé yo y bueno ahí también seguimos todo luchado fue y ahí llegamos a bueno me presentó me quedé y me fue muy bien se que usé y cuál fue tu primer hit de secucé no no digo en latino sí esa nota de secucé de secucé sí me acuerdo porque fue un un hit viral antes de internet fue muy grande hubo distintas notas pero el hit fue fidel castro en la cumbre iberoamericana en bariloche 1995 donde bueno viene fidel castro le regaló una remera de maradona lo busqué por todo lado y le dije le dije fidel dónde va a ser pregúntese me ocurrió en el momento viste cuando dice lo que decís usted tiene pensado hacer alguna otra revolución que nos quiera contar una cosa así y él dijo y es lo peor porque tenés que repetir algo soy fidel castro me quiero a mi casa contestación le digo si tiene pensado hacer alguna otra revolución que nos puede anticipar en dónde me dijo no sé usted es el que sabe no 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 tengo y eso salió llegó a la cnn todo y ahí dije ahí me di cuenta en el formato cqc que uno está en el lugar donde están pasando las cosas y vos tenés la capacidad de modificarlo depende de vos vos puedes contar o puedes ser protagonista y así empezó el cqc fuerte y al año siguiente pergolín el 1 a 1 en argentina un peso un dólar entonces ahí está ahí está la ahí está es el fiel un peso un dólar mario fue el que me dijo anda a la puerta de los oscar me dijo mira que joven todos ahí está el maradona es un gol y dicen que se lo dedicó el gol lo dijo carlos meni que había metido el gol maradona en un tiro libre libre de boca junio está contento con el regreso de diego muy contento son muy amigos planea alguna revolución para los próximos años que nos quiere adelantar donde no sé donde quiera no no en ninguna parte ahí está este algo me faltaba no puedo hacer radio sin película bueno y al año siguiente mario me dijo anda a la puerta de los oscar y decir que estamos acá porque era barato donde decía los ángeles era barato entonces anda la puerta y dice que usted lleva a los ojos queda gracioso un copete y yo llegué ahí con un productor que era productor de poloseki que era un pie que ha sido un programa periodístico del otro lado entonces empezamos a decir él empezó tiene que haber una forma de entrar empezamos a buscar entramos que se caímos en un lugar que era donde ensayaban un día antes la cerebritis de hollywood entonces estamos ahí parado y de golpe cae susan salando mel gibson entonces yo estaba solo en la reja entonces fue un gol de media cancha una locura no había nadie o sea estaba el maná del cielo ahí iban a ensayar y estaba en el lugar justo lo buscamos pero y ese fue ahí por eso así se que usé y ese estaba bien el personaje definido porque era atrevido no era marina wolman pero estábamos ahí teníamos lo nuestro estaba bien claro era atrevido pero era simpático manejaba las dos cosas las dos cosas era muy atrevido que hace acá había estado mucho como con un resentimiento del productor que no trataban cosas tenía ganas de triunfar y bueno todo eso sin duda fue un motor eso de verdad pero la radio es más es más tu pasión que la televisión sin duda la tele tiene proyectos hice cosas que a mí me dan mucho orgullos hice cosas que si lo olvidamos está bueno el bar te lo olvidarías por ejemplo que el bar le tengo un cariño fue tan salvaje fue es un reality que estoy para contarte toda la verdad porque estamos en uruguay el bar me obligaron a hacerlo por contrato yo no quería más me quería ir de la productora y y era una sociedad tinelli tinelli perdón y después toda la pelea y entonces los dos estaban de acuerdo querían que lo haga yo y yo no lo quería hacer me quería ir pero por un tema contractual dije dije bueno lo hago me entrego y lo hago y la verdad que estuvo por un lado muy bueno fue muy salvaje era contra cara de gran hermano más rock era más rockero y tenía algo de formato que era brillante que era estaban encerrados los pies pero tenían que aprender a manejar un bar y ese bar la gente podía verlos imagina si la gente fuera a verlos de gran hermano el fin de semana tenía que atenderlo y eso hacía espectacular es un formato llegué de unas vacaciones en méxico me dijeron anda a ver el formato a suecia me mandaron aviones en ejecutiva yo nunca había viajado en ejecutiva me mandan a suecia veo cómo se hace el bar y vuelvo imagínate que hoy lo ves en youtube y listo desde acá vamos a pagar dos pasajes a suecia a ver el ejecutiva se extrañen esos años también pero qué lindo que era todo que paguen dos pasajes a suecia ahora te pasan el link si te pasan el link y chao hace por zoom che tenés silvestre de estalón lo hice hace poco fui a los ángeles no por zoom silvestre hacemos como quedas acá para gracias que estoy acá con ustedes hablaste de polos y recién y marcó ahí no este el otro lado ese programa de meterse como bueno en argentina no sea que en uruguay en argentina pero en argentina una época periodística que estuvo bueno que empieza con polos y que fue el primero en canal 7 un programa muy de nicho pero que él hablaba con gente muy marginal y él era muy especial un entrevistador brillante muy atormentado de hecho su final fue se tira delante de un tren el lugar donde él había preguntado donde se sucede a la gente que una locura que es una persona muy mítica que no no todo el mundo conoce las nuevas generaciones no y después vino juan castro con caos que fue una cosa más un show periodístico que tampoco terminó de todo bien juan que lo queríamos y bueno después fuiste por ese lado también gaston polos y yo ser urbano pues yo hice argentinos por su nombre estuvo muy bueno y así tuvo la liga te voy a ayudar argentinos por su nombre te quedas y ahora ahí no hay un fragmento de una salida con piti álvarez o en argentinos tengo mucho hay muchos goles de argentinos con su nombre piti álvarez una de la ley vamos vamos a ver ese fragmento el formato era agarraba el auto te pasa a buscar y vamos y salías a la noche porteña estamos hablando del año noche porteña y mucho con urbano y con urbano más que porteña muy bien esto del año 2008 2009 2010 vamos a ver con gente que no sé que ahora te sigue o habla de vos espineta lo con chiste pineta sí y cómo puedo creer que espineta me venga a pedir un autógrafo te pidió un autógrafo espineta y la primera vez creo que no lo reconocí lo amo piti la nota compiti si no pasa a buscar firme una casa de música fuimos escribimos que buscar una una un reptil me dijo fuimos con un reptil así que era un reptil no sé en floresta de ahí me dijo vamos a su casa que eran los monoblocks en ahí en cómo se llama ya te voy a decir sí no sé es muy referenciado sabes que ahora cuando hicieron el podcast de piti bueno claro porque él está ahí claro siempre ahora porque además arrancamos porque él vivió siempre ahí exacto a mí me discriminan me dijo a mí me discriminan por ahí me discriminan por por donde vivo que yo entonces arrancamos los dos nos ponemos la capucha tomamos un taxi todo grabándolo para el taxi a dónde vas y él decía voy a los monoblocks se iba los taxis porque era bravo ya te voy a decir ahora el nombre era era este sí sí bueno de toda la historia y no piti muy bueno piedra buena piedra buena gracias un piedra buena barrio samoré ahí me acordé en samoré pero te digo algo piti fue una nota el gol más grande argentino por su nombre fue para mí la mejor nota que le hice a maradona que fuimos lo pasé a buscar en el country y fuimos a una pizzería la blanqueada donde él paraba antes de ir a cuando entrenaba fiorito fuimos a él le llevamos un pibe donde hizo bueno que estaba dura esta nota donde se trae un café donde hacía jueguito después de la blanqueada subimos a un tren y lo llevé a la estación de fiorito y hay una parte en donde creo que voy a llorar yo soy muy emocional es cuando me conecto y diego está mirando por la ventana y vos lo ves al tipo conectado con su propia historia con fiorito yo estaba helado y me pareció unos mejores momentos que me hizo vivir este trabajo llegamos a fiorito y él muy agradecido yo tenía mucha onda con él y él me escribe en la o escribe para eso buscarlo si quiere que está muy bueno escribe bueno que esto y digo quiero firmar el cartel firma la o de fiorito esto fue un domingo el programa salía el otro sábado estuvo el lunes martes miércoles jueves viernes sábado la oa y firmada por el diego nadie lo vio salió al aire empieza el programa seguía lo ahí termina el programa a los 10 minutos se habían robado la o son muy emocional y más maradona le era en la pizzería en la pizzería lo emocionada parte de la pizzería después de eso fue un trato ahora todo estaba barba de ese diego 2008 estaba espectacular 2008 estaba flaco estaba espectacular estaba haciendo la propaganda para para la gaseosa esta igual estamos hablando el pibito pasa en el entrenamiento le pide a diego la camiseta un diego joven de en el año 80 y dice no 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 puede apostaba mal porque había perdido un partido y el pie se va decepcionado entonces diego le dice pibe y le tira pero para después viene la marca son dos personajes de acá igual que fueron como mediáticamente se les chupó el alma también a piti y a maradona ellos obviamente se prestaban y bueno un poco uno va forjando su destino también pero yo creo que son gente muy sensible y cada uno va manejando su sensibilidad como puede a veces tapándolo en el caso de piti bueno es un pie muy sensible muy amoroso con mucho humor muy inteligente y también muy siempre muy al límite pasado por las drogas obviamente y eso lo veías todo el tiempo pero se veía mucha sensibilidad y bueno después llega esa reacción por la cual termina preso por supuesto porque mató a alguien no me importa si una pelea algo con la pistola y siempre andaba una pistola yo hice una nota una vez caímos en una park un bax de amona jiménez una nota un callo puso la pistola sobre la mesa y el diego yo siempre traté de no juzgarlo porque dije es muy fácil juzgar a alguien es muy difícil nacer en fiorito sin ninguna preparación como decía él y que te lleven a la cima del mundo y que venga cualquier celebridad poderoso presidente todo y solo quiere estar con vos y estar y es muy difícil manejar eso psicológicamente y bueno también cayó hizo lo que pudo digamos es muy fácil si estuvo mal con esto mal con lo que hay unas cosas muy repudiables y otra decís hermano no sé lo que está en tu lugar eso elegí yo desde que lo conocí es irrepetible maradona para mí es irrepetible es irrepetible porque nunca nunca va a existir un jugador que abarque toda la épica que él tiene porque pelé tuvo su épica pero maradona tiene toda la épica posible y una personalidad desbordante un tipo que tenía carismas hacía buenos cuentos se peleaba con lo que se tenía que pedir cuando te contaba algo mirar a mí bailaba bien cantaba bien mi mujer todo hacía bien es fanática termo cabeza de river yo soy de boca y ese fanática pero mal viste cuando mal mal vergüenza me da lo fanática que es entonces yo le decía mira que el diego es el diego una vez vino a perder la calle el diego lo trajo dalma al estudio nunca había creo que diego nunca había un estudio de radio y ella me decía yo no quiero conocer diego viste bostero nos peleamos un día casi nos separamos por cómo hablo de diego porque hablaba como hincha y de boca llegó al estudio casi nada termina la foto haciendo así diego haciendo así porque era imposible imposible no sentir un magnetismo como nunca más bien alguien que por supuesto que tuve privilegio tuve mucha suerte yo en mi vida de estar con lionel hice varias notas antes de ser este mega figura que soy la última fue en parís la primera nota que dio después del mundial que para mí fue una locura imagínate me llamaron me viajé me viajé a parís a hacerle una nota en su casa y este mes y está muy angelado y también sentí por supuesto todo un carisma pero el diego me existe en actividad y es el mejor del mundo hoy el diego cuando lo hice había dejado de fútbol hace años y ese magnetismo no se perdía quizá lo tenga leonero no lo sé pero el diego era un tipo ya de 40 45 todo y era una cosa increíble puede ser sonar muy frívolo pero maradona fue rock y si fue totalmente andy tenemos que cerrar pero hablando de magnetismo yo tengo que hacer una obra a la noche por eso por eso tengo que descansar tengo que ensayar tengo que conocer otro día vengo voy a recomendarle a la gente a la nota que le hiciste a mario pergolini por los 20 años de perro de la calle en el 2022 una nota que dura casi hora y media si no me equivoco más más de hora y media una nota larguísima que es muy buena por cómo se da esa nota porque fue como el resumen de una historia de vida donde obviamente a vos mario pergolini te te marcó porque no la gente no puede disociar mucho tu persona ahora sí pero en su momento me costó mucho estábamos muy relacionados y este este mario pergolini bastante bicho que no va a ningún lado y que hay una anécdota graciosa que te voy a dar pie para que resuma nomás este que cómo sentiste cómo viviste vos esa nota larguísima es una nota que arranca muy incómoda así vos me lo definías en la tanda agresivo pasivo que bueno vos un día le fuiste a pedir consejo porque ibas a arrancar tu propio programa de radio y como está yo arranqué contigo en la radio te voy a pedir un consejo el hombre o uno de los hombres de radio acá en este país y él te dijo no pongas columnista de esto la gente quiere escuchar a vos no sé qué no sé cuánto eso ese fue el consejo que te dio pero a la vez que te digo el consejo te dijo pero sabe también que te voy a hacer mierda no porque no tengo miramientos porque vas a decir si me lo avisó te lo avisó y así fue la relación el que avisa no traiciona sí 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 era difícil de llevarlo pero sí aviso yo a esa altura ya lo conocía mucho a mario entonces no me no me afectaba eso pero claro en un punto si vos querés buscar la aprobación de tu padre artístico en un punto de la persona vos escuchaste y fuiste no no estaba esa aprobación era competencia y a su vez hoy me forjó y por eso fue muy movilizante esa nota de 20 años que la gente fue lo más visto que tenemos urbana salvo lo la nota de messi porque fue un momento muy especial en parís pero y lo elegiste a él por eso mismo porque sentía no nos sentía más había cambiado había cambiado equipo estaba en un momento muy particular y entonces él resumía mis 20 años de radio hacer una nota de él que él venga a la radio así que lo llamé y le dije quiero que vengas vos y es por este motivo él me dijo bueno el viernes voy a estar ahí así que el nobleza obliga también a esta altura a los dos más grandes él también quiso venir y fue un gesto de él y y estuvo generoso porque poder me he dicho no no yo no es verdad que no leíste ni un vaso de agua no no pero es verdad que fue un momento muy tenso que no quiero escuchar más y no puedo dejar de escuchar que es un poco lo mejor que te puede pasar en radio pero tuviste bien dejar a tu partener de programa para que que mediara cada tanto no ella sí que estaba como la vía de escape de la atención mirábamos los dos sí sí fue fue como un ring además hicimos la mesa bien larga tipo señor berns así que estuvo bueno andy gracias por estos minutos van a venir hoy nos estás invitando sí estamos ahí bueno vamos para la pregunta buena pregunta porque la gente tenemos lugar los invitamos las cosas maravillosas son mis uruguayos que conocí hoy en el día que los quiero llevar se va a repetir esta experiencia no lo sé mira fue dificilísimo marcar la agenda de hecho sé que es un día complicado porque los uruguayos se van no esta semana turística algo así pero fue la que pudimos yo después también viajo y tengo un montón de de cosas pautadas y fue la que encontramos y estoy muy feliz de estar acá así que ojalá les guste pero por ahora es esta pero tenemos ganas de hacer muchas cosas pero como siempre digo no quiero ser el argentino que viene a robar acá a ver si consigue y de noche pero en el barco preparo un show hoy lo hago no saquemos los de la farmacia puedes hacerlo exacto este pero yo de verdad que no nada a mí me esta obra la la amo es muy es muy linda y ojalá les guste hoy anoche y vayan que es muy grande la doctora que llenarlo es muy grande es un formato absolutamente novedoso me parece para gente aparte si está bueno sobre todo es interactivo pero no te expone no no te expone esa camisa de la regalo no 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 es una historia yo no soy andy soy un relator que conté una historia y vos ayudas a contar esa historia no no nada va a salir ni te va a exponer solamente sos parte de ese relato que es lo que hace muy atractivo y muy divertida es verdad que cerrás gritando viva la libertad carajo no me parece que no fácil se impone fácil desviarse